Muy buenas a todos chicos y ya estáis aquí desde nuevo ya estamos en un nuevo capítulo esta vez de Pokémon que bueno, vimos que el capítulo de One Piece y Bleach no ha salido no sé por qué, no he visto los capítulos nuevos, no sé si es que esta semana no hay capítulos y por eso pero bueno, como ya ha salido el de Pokémon así que vamos a comentarlo ahora que estamos a tiempo vamos a aprovechar bien. Pokémon X y Diga Z, X y X Z yo que sé, no sé cómo se dice todavía. La maldición del bosque y el Bokure Blanco o el Phantom que es un Pokémon así en plan como un arbolito así pequeñito, muy bonito y es un fantasma planta. Bien, empezamos resumen, el capítulo está centrado en este Phantom que es varicolor, el cual está así pues con unos amigos en una especie de bosque, están en el bosque en el cual posee una especie de santuario, le ha hecho una ofrenda ahora más o menos explicaré por qué, el cual por lo típico aparece el Team Rocket en el cual está centrado su capítulo en ellos y ven esos dulces, esos macarrons que todavía no sé bien qué son, son como unos dulces o algo así, yo que sé, serán como las cupcakes, estas magdalenas decoradas y estas cosas. Y el caso es que el Team Rocket pues coge y empieza a ir a rapiñear a saco y entonces aparecen los Phantoms, se enfadan con ellos diciendo esas ofrendas o tenéis por qué tocarlas y al final por lo típico salen volando pero qué pasa que el Phantom Blanco pues por contarle salvar el dulce se agarra al Team Rocket pero al final se despega de ellos y pues digamos que sale volando y al final va a parar hacia donde está el grupo de As y se estrella contra la cabeza de éste. El caso es que tras encontrarse con él y analizarlo y darse cuenta de que es varicolor porque tiene los tonos así blancos y las hojas de color rojo pues deciden ayudarlo a encontrar a encontrar a sus amigos y durante el trayecto se van encontrando con Diglex, Ductrios, Bidufs, un... no me acuerdo como se llama éste, éste que es eléctrico, no me acuerdo como se llama, el caso... joder, un eléctico, no sé, no me sale, no me sale, no me acuerdo, esa generación no la jugué. Y el caso es que se encuentran con ellos y están ya llegando al bosque, o sea, están subiendo ahí la montaña para llegar arriba pero el caso es que el Team Rocket decide disfrazarse de las evoluciones de Ralts, Kirlia, Gardevoir y Gallade. Sin éxito porque al final no pasa nada. Al final deciden disfrazarse de Phantoms y al final la estrategia pues es que Jesse por un lado distrae a Ash con un falso Phantom mientras que el resto decide raptar al Phantom de verdad. Pero los amigos del Phantom Blanco le consiguen rescatar al final. Todo para ello que al final aparecen los verdaderos... bueno, los verdaderos Phantoms que se encuentran con Jesse, con Ash que está ahí luchando por su Pikachu que le han raptado al Team Rocket y gracias a los Phantoms que usan la técnica de condena Silvana, estas raíces, pues al final consiguen rescatar a Pikachu y Pikachu pues con un ataque eléctrico pues manda al Team Rocket a tomar por culo. Como siempre. O sea, es que hasta los Phantoms lo hacen. Después de que el Team Rocket haya sido mandado, despegado y a tomar por culo de nuevo, no sé cuántas veces llevará, al final pues Phantoms se queda ya con sus amigos y ya pues parece ser que todo acaba a la normalidad. Y luego también tenemos una escena en la que vemos al Team Rocket que está en el bosque en la cual oye una voz, unas voces de unos niños y ellos se acojonan, se van corriendo y al final resulta que sí que eran unos niños, que parece ser que son unos niños que están de acampada o que son de una escuela que ahí está, yo que sé, está en excursión o lo que sea. Y vemos también que Ash y el resto del grupo se dirigen hacia la ciudad para su octavo combate de gimnasio, para enfrentarse al líder del gimnasio que al parecer usa Pokémon de tipo hielo. Ahora vamos a la teoría, al apartado teórico, analizando la previa que tenemos del capítulo 25 en la que reaparece de nuevo Dianta, la campeona de Kalos, que se presenta de nuevo ante Ash, pero según lo que podemos ver de la preview, pues vemos que ha venido con intenciones de retar a Ash y a su Greninja y al parecer parece ser que lo está probando. Me imagino que es consciente de la forma Greninja Ash, entonces vemos que se vuelven a poner la pulsera esta, que yo pensaba que era el Mega Aro, y no, resulta que es para analizar simplemente y vemos que consigue volver a transformarse en Greninja Ash, pero durante el combate vemos que llega más a los límites de la forma y consigue como que la forma se estabiliza, por decirlo de una manera, porque este aura acuática que tiene alrededor de Greninja se condensa en una especie de estrella o shuriken en la espalda, que al parecer, por lo que veo, pues planea o vuela, no sé, es que como son segundos apenas no sabría qué decir. Lo que sí puedo decir es que no creo que tenga todavía el suficiente poder para derrotar a Mega Gardevoir de Diantas con esta forma, lo veo raro. Si no pudo derrotar a Alan y eso que el combate fue porque se detuvo, pues no sabría qué decir de esto, pero sí que gracias a este capítulo vamos a aprender más todavía de la forma Greninja Ash. Y bueno, y ahora os dejo con las 6 preguntas para suscriptores de este capítulo que os dejo. 1. Dianta, ¿cuánto sabe de la forma Greninja Ash? Porque si ha venido expresamente para hablar con Ash, no será porque lo sabe. 2. ¿El shuriken de agua que aparece en su espalda es un signo de que la forma Greninja Ash ahora es más estable que antes? 3. ¿Has ganado la liga si consigue controlar a Greninja Ash? Porque esto es algo, es decir, Ash siempre se ha ido quedando cada vez más cerca de las ligas, excepto la de Tesella me parece, porque no tenía Pokémon tan evolucionados, puede ser. El caso es que digo, si ahora con Greninja no gana la liga, cuando llegue la temporada de Pokémon Sol y Luna, ¿qué coño va a hacer? 4. Malamar, Z2 o alguno de estos Pokémon clave, de estos que han tenido protagonismo, volverán a aparecer más adelante, incluidos los legendarios. 5. ¿Qué opináis de la próxima película que está en torno a los Pokémon Volcanion y Maguiarna? O Maguiarna, que me parece que Maguiarna ahora es el nombre oficial, el nombre que han dado. Ya tengo ganas de ver la película y ver qué tal. No sé si analizarla, porque como, a ver, lo sé por la serie, sí, pero por ejemplo, la película, no sé, pienso que la película es algo más personal y si analizase la película pienso que sería, joder, sería chafar spoilers, pero como lo hago en la serie, no sé, eso va en función de lo que penséis. Y 6. ¿Tras acabar la liga, Serena, Yurika o Citrón seguirán con Ash en la siguiente temporada de Sol y Luna? Más que nada porque para aquellos que estén con el Amount Shipping este de entre Ash y Serena, a mí por mi parte, ahora que han metido estas escenas que le dan un poco más de romanticismo a la serie, pues sería un poco putada, ¿no? Que quitasen a estos tres personajes en la siguiente temporada o que simplemente venga otro con ellos. No sé, yo pienso que en Pokémon Sol y Luna es posible que haya cambio de personajes, pero no creo que se vayan todos, es decir, a lo mejor Yurika y Citrón sí se tienen que quedar porque se tienen que hacer cargo del gimnasio, pero Serena sí que a lo mejor sigue con Ash para hacerlo del Performer más adelante. Y bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy y nos veremos mañana que toca Dragon Ball Super, que ya tengo ganas de ver a Zenosama. Así que muy buenas y hasta la próxima.